Hola, ¿qué tal mis amigos? Gracias por estar acompañándonos en esta sección Notipug, pero vamos a ver la noticia del día de hoy. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal mis amigos Notipug? El día de hoy nos encontramos en Villahermosa Tabasco, en el cual les traemos una excelente noticia importantísima e impactante. Y la verdad, creemos que todos sigan este mismo ejemplo, pero vamos a ver de qué se trata. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en esta gasolinera G500, la cual está ubicada en Villahermosa Tabasco. Esta se le llama la gasolinera G500, está ubicada en el Tanque Levado. Y en esta gasolinera, ¿qué es lo que están haciendo? Tienen una iniciativa muy buena, la cual ellos crearon un despachador de alimentos y muy innovador, en el cual están dando de comer a los perritos, tiene despachador de agua, tiene despachador de alimentos. Está genial, muy buena idea, muy buena iniciativa por parte de G500, la cual no deja desamparados a los peluditos que están en la calle. Y ellos tienen un despachador hermoso, un despachador de agua y de alimento. Vean lo que dice ahí, porque tú eres parte de nuestro equipo y ahí están las huellitas de los G500. Dice ahí su logo, somos innovadores. Muchas gracias G500 por esta gran iniciativa. La verdad, es muy buena, muy buena idea y esperemos en muchos lugares tomen esta idea y tomen esta iniciativa y lo sigan implementando para los peluditos de la calle que no tienen un hogar y están sufriendo de alimento y de agua. Entonces, este video para el canal de Monty Food en YouTube, lo vamos a subir con toda la idea, toda la iniciativa y esperemos que más gente se una, más gente haga este tipo de actividades y los peluditos que no tienen hogar o que están en la calle tengan un alimento y tengan cómo poder hidratarse. Entonces, muchas gracias G500 para todos los que pasen aquí a G500 de tanque elevado y quieren dejar un poquito de agua, quieren dejar algo de alimento, pues ya saben dónde está este despachador. G500 tanque elevado, esto en Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias y esperemos que haya más, más, más iniciativas de este tipo, como la esa que tiene el tanque elevado, la gasolinera G500. Muchas gracias G500 por esta gran iniciativa. Saludos de parte de su amigo Monty Food. Gracias Narvigos por acompañarnos en este video. Recuerda, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comparte, deja tu comentario, eso es muy importante porque nos ayudará bastante a seguir creciendo. Y pues ya sabes, muchas gracias por todo tu apoyo. Te manda un saludo tu gran amigo Monty Food. Gracias. 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 Gracias.